Una leyenda que crece, el maracanazo. El 16 de julio de 1950 es y será una fecha gloriosa futbolísticamente para los uruguayos, para los brasileños inolvidable también, pero como la gloria tan temida. El gol de Alcides Gigi fue el más famoso de la historia del fútbol brasileño porque ninguno como éste trascendió tanto su estatus deportivo, hizo llorar a Brasil. Contra todo vaticinio, Uruguay ganó en la final del Mundial de Fútbol que se jugó en el recién estrenado Estadio Maracaná de Río de Janeiro con capacidad para 200.000 personas. Pero como no tuvieron tiempo de pintar los asientos, las autoridades brasileñas decidieron que serían pintados después con el color del equipo que ganara la Copa. No obstante, compraron litros y litros de pintura verde y amarilla. Estaban convencidos de que saldrían victoriosos, pero el equipo uruguayo sorprendió y dejó muda a la multitud que había llenado el estadio y que no contaba con los goles de Juan Alberto Schiaffino y de Alcides Gigi. El gol de la victoria daría comienzo a la leyenda de la mayor hazaña del fútbol, le dijo a BBC Mundo Arcadio Gigi, hijo de Alcides. El periodista Paulo Perdigao dice, en aquella tarde aquellos jugadores delante de aquella multitud perdieron la Copa del Mundo para siempre. Nunca más Brasil ganará la Copa del 50. Para los uruguayos es inolvidable la gran hazaña del equipo celeste. Los brasileños, en cambio, no logran olvidar la amargura de la inesperada derrota. Fue una verdadera tragedia, una herida en el alma brasileña que tal vez nunca sanará, pero a pesar de haber salido campeones en cinco veces, no podemos superar esa marca tan triste, esa derrota del 50, contó el vídeo Matos periodista brasileño. Y para remate de semejante dolor, las autoridades brasileñas no pudieron dar marcha atrás con el anuncio de la pintura. El estadio de Maracaná, a pesar del tiempo transcurrido y de dos reformas que redujeron su capacidad, el celeste, aunque desteñido, sigue presente como el color de la camiseta de los campeones del 50. Indudablemente, el maracanazo perdura.